Ya casi grito que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena Y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre, ser libre Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Hoy es miércoles 3 de abril del año 2019 Usted sintoniza en plataforma de redes sociales Noticias en la mañana de Radio Darío 89.3 Mi nombre es Francisco Torres Tapia Y les doy las gracias por estarnos acompañando A esta hora de la mañana Y por informarse con nosotros en las redes sociales Hoy es el 13 de abril Una fecha muy importante en el rumbo de las negociaciones Entre la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua En las instalaciones del Incae Hoy una fecha en que la Alianza Cívica ha dado un plazo Para la continuación de la mesa de negociación Mientras tanto nosotros Iniciamos con las noticias de esta mañana Porque la Unidad América Nacional Condenó ayer La detención y asedio en contra De médicos de la ciudad de León Un caso particular La detención del doctor Pablo Amaya El pasado sábado 30 de marzo Y también el asedio constante Que ha mantenido a la policía En contra del doctor Adán Alonso Veamos a continuación el comunicado Darío Noticias Pronunciamiento número 10 La Unidad Médica Nacional Condena la represión ejercida De parte del régimen A las protestas pacíficas La persecución continua Viviendo el pueblo nicaragüense Una clara violación a los acuerdos Firmados por la mesa de negociación En el Incae Y que es un derecho inalienable De todos los nicaragüenses La cual está debidamente plasmada En la constitución política De la República de Nicaragua En los artículos 52, 53 y 54 Evidenciando la falta de voluntad política Del régimen A una salida cívica y pacífica Asimismo La Unidad Médica Nicaragüense Condena el secuestro Y detención temporal Del doctor Pablo Amaya Y el constante asedio Que sufren médicos y familiares De ellos en distintas ciudades El último caso Es el que denunció El doctor Alan Alonso En la ciudad de León Nos solidarizamos con los afectados Y exigimos que se respete El derecho a movilización Expresión Libertad de información Por medios independientes Y cesen los ataques Detenciones ilegales Hacia la población A doce meses de resistencia Al lado del pueblo Los médicos Hemos sufrido agresiones Despidos Exilios Persecuciones Pero hemos estado Con el pueblo En el tiempo álgido Seguimos estando con ellos Y seguiremos estando A la par del pueblo Dado el Managua El 2 de abril del 2012 Darío Noticias El próximo 19 de abril Se cumple el primer aniversario De la masacre Que desató La operación limpieza De al menos 325 personas De acuerdo al dato Que maneja la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que estuvo presente En nuestro país A un año De este terrible evento Como La sociedad nicaragüense Recuerda El actuar De los paramilitares En contra De la manifestación O de los manifestantes Civiles Una reflexión A continuación Que vamos a ver De parte de la feminista Y socióloga Sara Enríquez Sobre el actuar De los paramilitares Y la operación limpieza En Nicaragua Darío Noticias Llegamos a abril Y recordar la operación limpieza En Nicaragua Es recordar la dictadura Ahora encarnada En la dictadura Ortega Murillo Que nunca supo reconocer Que los levantamientos Que se han dado A partir del 18 de abril En León Han sido Porque así Está el pueblo Cansado De tener una dictadura Prepotente Asesina Corrupta Que ya hoy dijo Basta ya Y eso lo desconoció Y actuó Igual o peor Que Somoza Porque no estábamos Hablando de una insurrección Armada Como en la época Del 79 El levantamiento Cívico popular Fue abatido A balas Y la operación limpieza En León Y en Nicaragua Nos vino a recordar Esa historia cruel Donde el ejército Aquí tiene Una gran responsabilidad Por acción O por omisión Porque las armas Andaban en la calle Porque no paró A los que andaban matando Porque no ha dado cuenta A ese informe Que los derechos humanos Ya dijeron Que obviamente Habían sido francotiradores Y con armas Dragon off De uso militar Y aquí La lesión Y el drama Y el dolor Que ha dejado No lo está representando Nadie Lo está cargando La propia familia Que en su momento Va a pedir La verdadera justicia La justicia transicional Que va a llegar Y seguimos en resistencia Porque lógicamente Esto no puede tener retroceso Esto no puede tener retroceso Más de 400 asesinados Los entierros Que vivimos En carne propia Cada familia Cada comunidad Tres Cuatro Entierros En una sola mañana Los asesinatos A niños Los asesinatos A gente inocente En las calles A estudiantes Quemas de casa Toda esa operación Limpieza No solamente Fue con las camionetas De la muerte Ha sido Y sigue siendo Una operación Limpieza Usando Más símbolos De los que se usaron En la época De Somoza O sea Realmente Aquí Este Daniel Ortega Nos votó Las dimensiones De crueldad Y de crímenes De lesa humanidad Que realmente Somoza Tuvo en su tiempo Darío Noticias Tras asumir La presidencia Del Consejo Permanente De la Organización De Estados Americanos El embajador De los Estados Unidos Ante la OEA Ha sido enfático En decir que Si el rumbo De las negociaciones No avanzan En Nicaragua Directamente La OEA Estaría aplicando La Carta Democrática A nuestro país Escuchemos Las declaraciones Del embajador Carlos Trujillo Darío Noticias Lo que pasó En Nicaragua Este fin de semana Totalmente Inaceptable Están en negociaciones Y después A la misma vez Están oprimiendo Estudiantes Personas pacíficas Que están demandando Y protestando En las calles Es algo que lo tenemos Que tomar en cuenta Y lo vamos a abordar Aquí en la OEA El tema de Cuba La ocupación de Cuba En Venezuela Es totalmente Inaceptable La agresión militar Que hemos visto Por los rusos En Venezuela Es totalmente Inaceptable Y son temas Que vamos a abordar Abajo nuestra presidencia Aquí en la OEA ¿Y usted cree que se va a poder Ocupar de Nicaragua Y Cuba Mientras trabajan con Venezuela Porque este trimestre Fue solo Venezuela El plan era hacer Nicaragua En enero Pero no Nicaragua tuvimos esperanza Que iban a negociar En buena fe Y que iban a existir Las condiciones Para que puedan celebrar Elecciones libres Y anticipadas Pero la verdad Es que lo que sucedió Este fin de semana Nos ha dado bastante duda Sobre si tiene un interés En buena fe Actuar en buena fe El gobierno Y si si tienen un interés En celebrar elecciones libres Y anticipadas Eso es un tema Que yo creo que tenemos Que abordar en la OEA Es inaceptable Lo que pasó A los estudiantes Este fin de semana Y lo tenemos que tomar en cuenta Acá Todas las violaciones De derechos humanos Que siguen ocurriendo En Venezuela ¿Y qué quisiera usted hacer Con Nicaragua? Porque ya la aplicación De la carta Se aprobó el año pasado Pero eso quedó ahí O sea Tenemos que avanzar Yo creo que si no hay negociaciones Y no estamos avanzando El tema de democracia De derechos humanos En Nicaragua Tenemos que aplicar El artículo 20 Tenemos también Que recibir un informe De la Secretaría Sobre el trabajo Que están haciendo en Nicaragua Sobre muchos de los actores Cívicos Que están trabajando En Nicaragua Y sobre como ellos Piensan que se pueda manejar Mejor el tema de Nicaragua ¿Y ese informe Lo están haciendo? ¿O usted lo tiene que pedir? Acabamos de recibir La presidencia Hace 45 minutos No podemos avanzarlo todavía Pero lo vamos a hacer Darío Noticias Seguimos informando En esta edición de Noticias En la mañana El subprocurador De los derechos humanos En Nicaragua Adolfo Jarkin Ha dicho que es imposible El ingreso De la CIDH Y la ONU A nuestro país Como garantes internacionales Porque de acuerdo a Jarkin Estos organismos Trabajan para los intereses De Estados Unidos Y además Ha agregado Que ambos organismos De acuerdo a los informes Que hicieron En nuestro país Fueron informes Totalmente sesgados Y carentes De la realidad De Nicaragua Veamos Darío Noticias Adolfo Jarkin Subprocurador De derechos humanos Del estado de Nicaragua Explica que los organismos De derechos humanos De la Organización De Estados Americanos Y de las Naciones Unidas Corresponden a los intereses De Estados Unidos Por esa razón Asegura que el gobierno Del presidente Daniel Ortega Se niega A que desempeñen Un papel En el diálogo En Nicaragua La CDH O sea Sacó un informe Sobre la situación Aquí en Nicaragua De lo que sucedió En abril y mayo Un informe Cegado Que no recogía Lo que realmente Pasaba aquí Estaban recogiendo Informaciones Falsas Y que varios medios De comunicaciones Estaban Estaban divulgando Esa noticia Falsa Los representantes Del gobierno Que participan En la negociación Tampoco aceptan Adelantar las elecciones Como lo ha exigido La oposición A juicio Del analista político Fanora Vendaña Las sanciones De Estados Unidos Y el Parlamento Europeo Obligarán a Ortega A ceder En una mesa De negociación Se comienzan A conciliar Aspectos Primordiales Y Es posible Que las sanciones Personales Vayan a sopesar Más En un momento dado Y se vaya a ceder El adelanto De elecciones Este miércoles Se cumple el plazo Que la opositora Alianza Cívica Le dio al gobierno Para aceptar Adelantar los comicios De no ceder Representantes De Estados Unidos Así como diputados Del Parlamento Europeo Advierten de más sanciones Contra funcionarios Sandinistas Donaldo Hernández Voz de América Nicaragua Darío Noticias Y el Tribunal Supremo De Justicia En Venezuela Ha pedido A la Asamblea Nacional Constituyente Despojar De la inmunidad Al presidente Encargado De ese país Juan Guaidó Veamos el siguiente Reporte De notas internacionales A través de La Voz de América Darío Noticias El Tribunal Supremo De Justicia De Venezuela Pidió a la oficialista Asamblea Constituyente Que retire los fueros Del jefe Del parlamento El opositor Juan Guaidó Michael Moreno Presidente Del máximo tribunal Confirmó Las sanciones En contra de Guaidó Prohibición De salida Del país Sin autorización Hasta tanto Se culmine La investigación Referida Desde el parlamento De la nación Las reacciones No se hicieron Esperar Asimismo Funcionarios militares Y policiales Del país En condición De retiro Expresaron Su repudio A la decisión Y manifestaron Su apoyo A Guaidó Nos comprometemos A formar parte De los luchadores Para lograr La libertad De la democracia En Venezuela A este respecto El presidente interino Del país Juan Guaidó Agradeció A todos Los funcionarios Activos Y en condición De retiro Que se han sumado Al rescate De la democracia En el país Bienvenidos Al parlamento Nacional Bienvenidos A la casa De las leyes Y sobre todo A lo que estamos hoy Respaldando La constitución El rescate De la soberanía Y por supuesto El rescate De la república En contraposición El presidente De la oficialista Asamblea Constituyente Diosdado Cabello Pidió justicia En contra de Guaidó Y de algunos Sectores De la oposición Están inhabilitados Moralmente Para gobernar Este país Los sectores opositores No tienen La más mínima Moral Para exigirle A nuestro pueblo Ningún sacrificio El legislador Luis Lipa Por su parte Asegura Que con esta Solicitud Del máximo tribunal Se viola La constitución Del país Eso por supuesto Es algo Inconstitucional También Y por supuesto Cómo lo va a enviar A una asamblea Nacional Constituyente Al cual Desde su mismo Momento Desde su inicio Ya lo ha catalogado El mundo Muchos países Inconstitucionales La asamblea También lo ha rechazado Álvaro Algarra Voceamérica Caracas Darío Noticias Antes de despedirnos Queremos invitarles A que se mantengan Al pendiente De lo que pueda ocurrir Hoy Sobre esta fecha De 13 de abril Plazo que ha dado La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia A la delegación Que representa Al gobierno En la mesa De negociación De acuerdo A una fuente Siguen estancadas Las negociaciones No hay disposición De poner garantes Internacionales Como a la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y a la ONU Además el gobierno Dice que Los garantes Internacionales Pueden agregarse Una vez que haya terminado El protocolo final Con los acuerdos Y procederán A nombrar los garantes Lo cual De acuerdo a la fuente No es nada Porque no se va a llegar A ningún acuerdo final No habrá acuerdo Porque se niegan A hablar De lo que es El anticipo De las elecciones Entonces Por tanto La Alianza Cívica No va a firmar Nada De los acuerdos Que se logren ahí Porque no existen Garantes internacionales Sobre esta noticia Le invitamos A que se mantenga Al pendiente De lo que pueda ocurrir Y se la estaremos Dando a conocer A través de esta plataforma Yo Por mi parte Solamente quiero agradecerles Por el tiempo Que nos ha prestado En esta edición De noticias En la mañana Y les invito A que estén con nosotros En la noche A partir de las 6 De la tarde En Noticias Live Recuerden siempre Mantenerse informados En todas nuestras cuentas De redes sociales Mi nombre es Francisco Torres Tapia Me despido Les deseo Que tengan Todos y todas Un excelente Día miércoles Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Por lo menos No No